Música Washington, una vasta coalición de grupos cívicos en todo el país promueve una petición para exigir que los bancos Wells Fargo y J.P. Morgan, dejen de financiar el dolor de los inmigrantes indocumentados en centros de detención financiados por ambas instituciones como parte del lucrativo negocio del encierro de inmigrantes. La petición está dirigida a los principales ejecutivos de Wells Fargo y J.P. Morgan, Chase, Timothy Sloan y Jamie Dimon, respectivamente, a quienes piden que cese la financiación e inversión en empresas como Corecivic y Geo Group, que en los últimos años han obtenido jugosos contratos del gobierno federal para el manejo de centros de detención en todo el país. Nos indigna el papel de Wells Fargo y J.P. Morgan, Chase en el financiamiento de Corecivic y Geo Group, que se están lucrando con la separación y el dolor de las familias. Las compañías carceleras privadas tienen contratos para operar centenares de prisiones, cárceles y centros de detención de familias, explicó la petición. La propuesta cívica cobra urgencia porque la administración Trump está redoblando sus esfuerzos para frenar el paso incluso a personas que huyen de la violencia en sus países y buscan refugio en Estados Unidos, según los activistas que calificaron la política de «tolerancia cero» como una política con cero humanidad. La petición cuente con el respaldo de más de 70 organizaciones bajo el paraguas de la coalición. La industria de las prisiones privadas envalentona las crueles políticas migratorias de la administración mientras hacen una fortuna al enjaular a niños y familias, lo que supone un modelo económico de «tortura a cambio de ganancias» que carece de moral y perjudica a las comunidades, dijo Matt Nelson, director ejecutivo de Presente.org. Nelson consideró que la eliminación de incentivos financieros y políticos para el encierro de familias inmigrantes contribuirá a desmantelar el entramado de centros de detención, sin embargo, una medida demócrata para abolir la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, no tiene apoyo republicano ni fecha de voto en la Cámara de Representantes pese a que previamente el liderazgo republicano pensaba someterla a votación. Según los activistas, un análisis de la Comisión de la Bolsa de Valores, SC, indicó que en la última década, Wells Fargo y JP Morgan, ICE han jugado un papel clave en la financiación de la deuda de Corecivic y Geo Group para sus operaciones empresariales. JP Morgan, ICE, por ejemplo, es la principal fuente de financiación de ambas empresas carcelarias, con un porcentaje de su deuda que es un 62% mayor que la de otros bancos. Además de Wells Fargo y JP Morgan, otros bancos de Wall Street que financian la deuda de estas empresas son Bank of America, BNP Paribas, St. Trust, US. Bancorp, según un informe de 2016 de Public Interest. Para los activistas, es hora de que las instituciones bancarias dejen de ser cómplices de empresas que se lucran con el encarcelamiento masivo y la criminalización de inmigrantes. Cristina Colbiornsen, una vicepresidenta senior de Wells Fargo, dijo a este diario que la empresa respeta la seriedad del diálogo continuo de nuestro país sobre la inmigración y el sistema de justicia penal, y animanos a las personas que se pongan en contacto con los funcionarios electos y les hagan saber su opinión al respecto. Sin embargo, como sociedad anónima, no asumimos una postura en cuestiones de políticas públicas que no afecten directamente la capacidad de nuestra compañía de prestar servicios a los clientes y respaldar a los miembros del equipo, enfatizó. Este diario aún no ha recibido respuesta de JP Morgan sobre esta campaña de presión. Jaulas de horrores La petición hace referencia al testimonio de la senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren sobre su visita a un centro de detención en McAllen, Texas, el mes pasado, considerado el epicentro de la política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal. Warren explicó que la enorme «bodega» a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera CBP se parece a cualquier almacén comercial pero oculta a los horrores de la detención de inmigrantes indocumentados, la mayoría del Triángulo del Norte de Centroamérica. Y cuando, se abordó el proceso de protección en el centro de tres semanas, ¿cuál fue el hecho de que la situación de las familias se separaron? Duet u arroba real Donald Trump's cruel immigration policy. We'll keep fighting until they're all reunited. Pit.twitter.com barra slcaxous99j, Elizabeth Warren, arrobas en Warren, julí 17, 2018 La enorme bodega, con un techo alto y piso de concreto, está desprovista de duchas para aseo personal pero está repleta de jaulas de 12 a 15 pies de altura para encerrar a hombres, mujeres, mamás con bebés, niños y niñas, y, el hedor. Asalta los sentidos al solo abrir la puerta, recuerda Warren. Otros líderes de ambas cámaras del Congreso también visitaron varios centros de detención y albergues de niños en la frontera del suroeste para ver de primera mano las condiciones de los inmigrantes bajo custodia federal y exigir rendición de cuentas a la administración Trump. Ante la condena internacional por la separación de familias, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que puso fin a la práctica y su gobierno también ha tenido que dar marcha atrás a la detención indefinida de los inmigrantes. Gracias por ver el video.